Soy xalapeño, naturalizado, porque soy de origen oaxaqueño, tengo 35 años en esta ciudad, 35 años que he trabajado como un burro y que hoy no entro a ningún programa de asistencia social, porque se me ocurrió cambiar el piso de tierra de mi casa por uno de concreto y una casa un poquito más decente. Entonces hoy no entro a ningún programa de asistencia social, estoy demandando al gobierno del estado de Veracruz y en concreto al señor gobernador, verdad que si ha aplicado algunos planes, que nos los dejan conocer a los mexicanos, no que nos manden por internet y por números de teléfonos. También estoy solicitando al señor gobernador, que si tiene planes de contingencia para las gentes que de adeveras necesitamos de recursos, que nos los haga saber por las vías que sean necesarias. El programa de trabajo para la gente que desafortunadamente hoy perdimos el empleo, programas de apoyo del banco, verdad, para que podamos activar o reactivar lo que por ahí, alguien ayer trabajaba como guardia de seguridad antes de que me votaran del empleo. No se vayan a espantar si llegan a mi domicilio ni encuentran una casa, pues un poquito en buen estado, porque desafortunadamente o afortunadamente he trabajado por más de 35 años y he luchado todos los días. Ciudadano, amigo comerciante, en este momento todos estamos en riesgo de contagio del COVID-19, seamos prudentes, si haces fila guarda tu distancia y si es necesario salir a comprar alimentos o cumplir con tus obligaciones, ten cuidado, no vayas a lugares concurridos, aléjate al menos metro y medio de las demás personas, es mejor prevenir que lamentar. Jalapa, florece Jalapa.